Este establecimiento ofrece alojamiento decorado al estilo moderno, con balcón privado y vistas a la ciudad, en Medellín. El Affinity Aparta Hotel dispone de suites completamente amuebladas, una sauna y un baño turco. La conexión wifi y el aparcamiento son gratuitos. Las suites del Aparta Hotel están a 10 kilómetros del aeropuerto Olaya Herrera y a 1 kilómetro del centro comercial La Estrada. Las suites están equipadas con aire acondicionado, cocina completa y una zona de estar luminosa, con suelo de madera de color claro y una decoración contemporánea. Disponen de televisión por cable, un aseo adicional y albornoces. Todos los días se sirve un desayuno buffet completo, que incluye fruta tropical y el famoso café colombiano. En el restaurante se ofrece comida internacional. Hay servicio de habitaciones 24 horas. Los huéspedes pueden pedir consejo en el mostrador de información turística y utilizar los PC del hotel, con conexión a internet. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.